Pero en esta ocasión, después de haberle aceptado a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, ahora puedo caminar tranquilo con la frente levantada, con la seguridad de que Él me ama, de que Él me quiere, de que Él me toma en sus brazos, de que Él es mi mejor amigo. Escuche esta melodía. Me ama, sé que Cristo me ama, me ama con amor eterno. Me mira y no ve ni pobreza, con ternura y me llama a su hogar celestial. Me busca, cual pastor alrededor, me busca, pues por mí Él sufrió. Me encuentra en los campos perdido, me recoge en sus brazos y me da de su amor. Me alienta cuando triste me encuentro, me brinda gozo que es eterno. Me inspira, me inspira, su presencia me inspira, mi alma goza esta vida. Y todo es por su amor, todo es por su amor.